Música Hola, hola bellezas, como se encuentran todas ustedes en este hermoso día, espero que ustedes se encuentren bien Bienvenidas chicas, otro día más a mi canal En este día chicas, le tengo unos office juveniles para esta temporada de otoño-invierno Le traje diferentes ideitas para que ustedes puedan ver como ustedes pueden combinar sus prendas Para la temporada de otoño o para la temporada de invierno también chicas Así que mis amores, si ustedes son nuevas, espero que todas estas ideitas que yo traje hoy en este video les guste Si ustedes son nuevas aquí en mi canal, suscríbanse y si este videito que yo traje hoy para ustedes Con todos estos hermosos office juveniles para la temporada de otoño-invierno ¿Les gusta chicas? No se olviden por favor de darle like ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!